Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, porque como sabemos el día de ayer Jorge Lorenzo estuvo de estreno porque así ha conocido su Lamborghini Aventador SBJ63 Roster y bueno, como sabemos el 3DS campeón mundial de la categoría MotoGP sigue alardeando de garage y su última incorporación es toda una bestia que tiene una potencia de 700 CV y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar de aquello Jorge Lorenzo precisamente tiene una vida tranquila con mucho tiempo para centrarse en sus hobbies una vez decidiera retirarse de la máxima competición de las dos ruedas el 3DS campeón mundial de MotoGP es todo un amante de los automóviles y la mejor prueba que se tiene con un garage que cualquiera quisiera tener compuesto por alguno de los superdeportivos más exclusivos del mercado pero claro, un coleccionista como él no puede estar parado en su última joya si lo demuestra es un Lamborghini Aventador SBJ63 Roster que se ha sumado a su colección bueno, como sabemos el piloto español compartió en las últimas horas en aquellas horas un video en el que el deportivo italiano es el principal protagonista Lorenzo ha preferido desplazarse hasta la fábrica en Santa Cata Bolognese para conocer en primera persona a su nuevo compañero de viaje que lo estaba esperando en una de las zonas anexas a la cadena de producción cubierto con una protección escura para así evitar cualquier tipo de deterioro inesperado bueno, segundo más tarde la lona desapareció y la línea del Aventador fueron a relucir con el número 63 reflejando la exclusividad de este modelo y es que el mismísimo Lorenzo no se ha conformado con un Lamborghini cualquiera sino con el que solamente se van a hacer 63 unidades un descapotable muy especial que no solo destaca por esa decoración de tonos grises y detalles en color naranja sino que por su profulsor que da vida a esta edición limitada es un bloque tipo B2 atmosférico de 6,5 litros que desarrolla 770 caballos de fuerza y tiene como par máximo 720 nm gracias a esta cifra se consigue acelerar de 0 a 100 en tan solo 2,9 segundos y su velocidad máxima es de 350 km por hora la colaboración con el centro Style de Lamborghini y el departamento de personalización de la marca llamado AdPersona no ha pasado esa percibida por Lorenzo y ahora tampoco lo ha hecho para todos los seguidores con los que he compartido las primeras imágenes junto a esta exclusiva máquina y el video de su encuentro bueno, no se sabe el precio que habrá pagado el corredor español de motociclismo pero el aventador SBJ normal ronda en medio millón de euros por lo que esta edición va a elevar esta edición especial va a elevar significativamente la factura y bueno bueno, hay que recordar que en el pasado mes de mayo le tocó el turno al Pagani Wilder Roster que era toda una bestia en la que solamente van a ver 100 ejemplares en todo el planeta las especificaciones son muy parecidas a las de su nueva criatura porque su bloque tipo B2 arroja una potencia de 764 caballos sobre la carretera aunque el par se eleva a los 1000 Nm merced a los dos turbocompresores con los que cuenta este profulsor de 6 litros y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao